Tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambient y alguna que otra historia en Túnel 57. Por www.tunnel57.com.ar con Carlos Prins. 1995-2012, 17 años de Túnel 57. La primera sensación al nacer esta ilusión no sé que había en tu corazón. Sé que no me porté bien, que no supe entender que al fin en tu amor podía creer. Y fue naciendo sin sospecha, como un fuego eterno. Casi como un juego es esta historia de amor, que domina mi alma y todo mi alrededor. Y ya no sé cómo podrás apagar esta pasión, que está creciendo y que no quiere decir nada. Y ahora sí, continuando con la gente en vivo esta noche. ¿Te escuchás bien ahí? No, es todo. Más volumen, más volumen, más volumen. ¿Está bueno, puede ser? ¿Está bueno? Ah, ahora sí, ahora estamos todos. ¿Te escuchás bien ahí, volumen? Ahora perfecto. Ahora perfecto. ¿Cómo anda? Estamos con Guille Nayach. Buenas noches. Buenas noches, Charly. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Ahora por tu cuenta. Ahora, exactamente. Sí, ya habíamos podido conocer acá el estudio de la radio. Ahora que venimos a acompañar a Yuli Ojeda. Que también está acá. Buenas noches, Yuli. A lo lejos. Hola. Hola. Hoy está oficia de cameraman oficial del programa. Hoy sí, produciendo un poquito. Muy bien, muy bien. Así que bueno, estamos acá visitándote para contarte un poco el concierto que se viene el sábado. Y bueno, compartir algunas canciones así, acústicas. Acústicas. Bueno, arranquemos primero contando, nada, Guille, vos, tu encuentro con la música. ¿Desde cuándo estás con la música, con la guitarra, componiendo? Bueno, la música llegó a mí, a través de mis padres desde muy chico. Me mandaron a estudiar música al conservatorio a los nueve años. Así que ya a partir de ahí, igualmente se escuchaba mucha música en casa. ¿Qué se escuchaba desde pequeño? Bueno, y mi viejo, mucho Beatles, mucho Trova también, mucho Serrat. O sea, una mezcla, una mezcla. Después, bueno, se empezó a venir fuerte el pop con Michael Jackson, con Madonna. Y bueno, mi hermano es un poco... Claro, yo me olvido que la gente es mucho más joven que yo. De la década del 80, básicamente, que fue marcando ahí un poco mi infancia. Y bueno, después ya en los 90, ya más empezando a encontrar un estilo de lo que en definitiva iba a terminar haciendo, ¿no? O sea, lo que es, podemos denominar pop latino hoy en día, digamos. Bien, y vos ahora estás con el dúo que se llama Simple. Exactamente. Antes de Simple, digo, tuviste por otras formaciones, solista, ¿qué venías haciendo? No, no, antes de Simple fue llegar a Buenos Aires, porque soy bahiense, de Bahía Blanca. Ah, bien. Así que llegar en el año 2007, bueno, empezar a seguir formándome como artista. Viniste a seguir tu carrera de música, viniste a eso. Exactamente, sí, sí, sí. La idea primordial, bueno, también continuar la facultad, también continuar aprendiendo en varios ámbitos. Pero bueno, la música era el más importante. Y bueno, seguiré formándome, entré en una academia muy importante de canto acá de Buenos Aires. Bien. Y bueno, ahí lo pude conocer a David Núñez, mi actual compañero de fórmula musical. Bien, los dos, ¿qué hacen? ¿Los dos cantan? ¿Los dos tocan? ¿Componen? Sí, sí, un poco nació el dúo inspirado en dúos, un dúo como Sin Bandera quizás, fue un referente también, bueno, todo el pop latino. Pero creo que nos inspiró un poco la idea de que uno tocaba el piano, era su instrumento, en mi caso la guitarra. Y bueno, compartíamos mucho el estilo, las canciones. Y bueno, los dos con ganas de componer, con ganas de crear un nuevo concepto dentro de este género. Intentar soñar por llegar a mucha gente con nuestra música. Y bueno, de a poco se empezó a gestar y se va materializando poco a poco. Bien, vamos a hablar en un ratito del disco este que tengo yo por acá. Está sonando de fondo casi como un juego. Que era el de Huey, pero bueno, que me quedó a mí. Exacto. Y vamos a hablar del show del fin de semana, pero nada, acá obviamente estás enchufado con la guitarra. La tenemos acá, la terna compañera. Tenés que cantar algo, así que ¿vas a hacer algo de simple? Por supuesto. Dale, decinos que el nombre del tema y adelante. Bueno, vamos a arrancar por la canción que digamos tiene videoclip. Que lo pueden ver en YouTube, en el canal tan conocido. Poniendo canal simple, les va a aparecer directamente el canal donde están nuestras canciones. Y el primer link que va a aparecer es el videoclip. Bien. Que bueno, estamos llegando a un número importante de visitas. Bueno, soñando con las 10.000 todavía. Estamos acercándonos a las 7.000 visitas. Bien, bien. Bueno, ha ayudado también que el tema está sonando una radio importante de Buenos Aires, de alcance nacional. Y bueno, ha ayudado un montón de cosas. El apoyo de la gente que se va sumando todo el tiempo. Así que bueno, es una canción que compuso mi compañero David. Bien. Llama No te pude enamorar. Ajá. Es con la canción que digamos salimos un poco a mostrar lo que hacemos. Este es el caballito de batalla de simple. Exactamente, videoclip, sí, sí. Así que bueno, lo hemos podido hacer bien nuestra la canción. Ajá. Este, ambos. Bien. Así que es, digamos, la canción que vamos a compartir. Que bueno, la gente que pueda estar del otro lado puede seguramente conocerla. Dale, bueno, probamos un poco la viola a ver cómo... A ver, ¿estamos todo bien? Ah, hay falta. Ahora sí. Ahí se escucha, perfecto. Ahí. Adelante. Así como llegaste un día, así como te vi aquel día. Tan simple, tan serena, tan igual que ayer. Tenías tu mejor sonrisa, tenías tu mejor mirada, tenías tu mejor secreto para enamorar. Me entregaste tu luz, me enseñaste a creer en ti y en mí, a olvidar el dolor. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré de ti, me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Así como llegaste un día, así como llegaste un día, de pronto ya no fuiste mía. Tan fría, tan vacía, tan distinta ayer Tenías tu risa en silencio Tenías triste tu mirada Tenías tu mejor excusa para irte de allí Apagaste tu luz Olvidaste quién éramos tú y yo Te intenté recordar Con un beso que no pude dar Te fuiste de mí Cambiaste todo en mí Me enamoré de ti Me sorprendió el amor cuando yo menos me lo imaginé Me enamoré Sin saber Que intenté todo de mí Y tengo que reconocer No te pude enamorar Yo no te olvidé Sigo amándote ¿Quién sabe por qué nunca? Yo aprendí a perder Pero la vida sabia y te vino a traer Para que yo aprendiera Que tú no correspondieras Me enamoré Me enamoré De ti Me sorprendió el amor cuando yo menos me lo imaginé Me enamoré Me enamoré Me enamoré Sin saber Que intenté todo de mí Y tengo que reconocer No te pude enamorar No te pude enamoré Muchas gracias Qué lindo tema Muy lindo Con ajuste en vivo Hubo, sí Subida de tonalidad En vivo Con el transporte Que siempre nos salva Bueno, hablamos un poco Hablamos antes del disco este Que yo tengo acá Contanos cuántos temas hay Dónde se puede conseguir La gente lo quiere buscar el disco Bueno, el disco Tiene 10 canciones Fue grabado durante el año 2000 Mayormente Fue masterizado A principios del 2011 Y lo pudimos presentar En el Teatro Folies De Palermo En Buenos Aires El septiembre del año pasado Bueno, ahora vamos a tener El segundo concierto oficial Digamos De presentación del disco Bien Y el disco Digamos Estamos Está todavía No está al alcance todavía Porque no hemos hecho Un lanzamiento oficial De lo que es La distribución De los discos Hemos hecho Una pequeña tirada El disco se puede Se puede escuchar Digamos Por internet Digamos Ahí está el disco entero Bien Digamos Que está la puerta abierta Para la piratería Para escuchar Le va a costar Piratearlo Pero bueno Estamos Terminando De pulir Algunas cosas Entre esas El lanzamiento oficial De lo que es La distribución En la venta del disco Pero va a estar Va a estar muy pronto Va a estar muy pronto Al alcance de todos Bien Buenísimo Una idea Este año sería La onda Lanzarlo Sí, sí, sí Hemos hecho un primer lanzamiento Pero bueno Ahora ya tendríamos que ir Por una segunda edición Digamos Del disco Este que bueno Cuando es un primer disco Siempre es muy especial Las Digamos Las significancias Uno va sobre la marcha También aprendiendo Mucho de esto ¿No? Este como es Un lanzamiento oficial Un lanzamiento profesional Digamos que bueno Nosotros hemos Ido aprendiendo Un montón de cosas Y seguimos aprendiendo Es nuestro primer disco Pero bueno Estamos orgullosos De lo que hemos logrado Son canciones nuestras ¿Notas algún cambio Importante Entre antes del disco Y ahora En ustedes Cantando Tocando Sí, sí, sí Aprendes muchísimo Evolucionás Vas analizando Digamos El mensaje Que estás dando A través de las canciones Te empezás a replantear Cosas para un futuro disco También Este Es un cambio Constante Es un crecimiento Constante Se aprenden muchas cosas Sobre la marcha Bien Este Así que Es Es muy lindo el camino Transitarlo Y sobre todo Cuando vas Logrando Con muchísima humildad Vas logrando Una cierta adhesión De la gente Que es el motor Digamos Fundamental Más allá de De la pasión Que uno siente Por lo que hace Y por la música Es el motor Fundamental Para poder Ir teniendo una motivación Para poder seguir creando Y seguir dando Y seguir dando un mensaje Y digamos Uno Lo termina asumiendo De alguna manera Como una misión Que uno tiene en esta vida Y en este mundo De crear canciones Y dar un mensaje En este caso Canciones de amor Que es Lo que más Nos gusta componer Pero digamos También de canciones De esperanzas Y de De la posibilidad De soñar Con Con cambios En la vida Con crecimientos Y con posibilidad De concretar Anhelos Que es algo propio Del ser humano Es lo que nos Nos gusta Intentar Inculcar A través De nuestros mensajes Un mensaje Positivo A favor de la vida Y el amor Siempre Yo te conocí En realidad Me recomendaron Tu música Chicas fanáticas De otro cantante De Zabir Que no sé Si vos cantaste con él Hemos compartido Bueno Hay una gran admiración Hacia Zabir Hemos tenido posibilidad De ser teloneros De él En alguna oportunidad En algún concierto Y bueno Y de ahí se engancharon Estas chicas Digamos Hay un público Muy amplio Que por suerte Va creciendo muchísimo Para lo que es Nuestro género Que es el pop latino Hay un público Quizás En cierta manera Por cuestiones De cómo es el mercado Del género Que está quizás Hay como Una cierta Monopolización Pero que también Tiene culpa El artista Quizás Hay otros géneros Como por ejemplo Que yo he tenido La posibilidad De que bueno Yo como músico Toco un poco de todo Me gusta mucho Tocar también He tocado He tenido mi época De músico De estar con la guitarrita En bares De rock De dar vuelta Por bares Acá en Buenos Aires En San Telmo Por ejemplo Durante muchos años Tocar un poco de todo Y bueno Ver otros géneros Como hay un poco más De solidaridad Si se quiere Entre los artistas Como que se genera Una mística diferente Y el género termina Explotando mucho más Como bueno Podemos ver en nuestro país Que digamos Lo que es el rock nacional Tiene quizás Otra promoción Y otro impacto Digamos Lo vemos en los festivales Como es el Quilmes Como es varios festivales Que potencian Los artistas Y dan la posibilidad De crecer Y alcanzar Un público Mucho más masivo En el pop latino Creo que es una etapa Como embrionaria Todavía del género Como que estamos Despuntando Y está bueno Quizás ir compartiendo Y bueno A mí me gusta Tengo la posibilidad De tocar un instrumento Razonablemente No me considero Muy bueno Pero digamos Bien En un nivel Digamos De medio Para bueno Y poder compartir Con otros artistas Con otros cantantes Y poder ir generando De a poco Una mística Que nos permita Crecer a todos Paulatinamente En la medida Del esfuerzo De cada uno De la pasión De cada uno Y las ganas El talento también Importa Muchos factores Pero creo que La unión entre los artistas Es fundamental Para que Para que el género Pueda impactar De otra manera Y no sean Siempre dos o tres Que son los que están sonando Claro Los de siempre Y un montón de artistas Que realmente uno va viendo Y también los realities Previsivos Ahora se está viendo Mucho Uno está viendo La cantidad de talento Que hay a lo largo De todo el país Pero que bueno No hay quizás Una movida No hay apoyo Tampoco A la cultura Y hay que ser Un mea culpa También de los artistas De no jugarnos Por nuestro sueño Quizás Y empezar a Imaginar Proyectos Y hacer una movida De cómo podemos Ir creciendo de a poco Y ir llegando A todo ese público Que evidentemente existe Obvio Porque si no No se llenarían Tantos estadios Como se llenan De artistas Del género Que quizás vienen De afuera Del país Extranjeros Y hacen Como en este caso Ricardo 3 o 4 Y ahora agregó otro Para el mes que viene Así que Bueno con Luis Miguel O sea con muchos artistas Que vienen Y hacen giras Interminables Dentro de nuestro país Y llenan estadios Entonces evidentemente Hay un público Para ese género Simplemente que no está No está trabajado Correctamente Bien Bien Bueno y hablando De presentaciones Contanos lo que se viene Ahora en estos días Bueno este Como te contaba Estamos haciendo La segunda presentación Oficial del disco Con mi compañero David Que bueno Nos hubiera gustado Quizás tener la posibilidad De que él esté acá También haciendo Los dos La entrevista Y el acústico Sí Él es un excelente Músico también De piano Y bueno Un gran cantante Esta Tiene otra Otra profesión Otra pasión Tienen que trabajar Para poder Es otra No Él tiene otra gran pasión Que es la televisión Y bueno Tiene la posibilidad De estar trabajando Para un canal Importante de noticias Y bueno En este momento Está cubriendo eventos Entonces Quería tener Quizás Poder convocarlo Telefónicamente Pero justamente Tampoco puede En esta hora Que está realmente Cumpliendo su función Claro Así que Pero bueno Tenemos el concierto Del dúo Es simple Este sábado A las 22.30 En Betania Que es Un lugar Digamos De música en vivo De artistas También del género Y que de a poco Se ha ido Creando una Cierta mística Digamos En ese lugar De hacerse De hacerse shows Y hacerse conciertos De este género Y digamos Nos pareció Un lugar lindo Como para convocar A toda nuestra gente Así que Este sábado 22.30 Ahora Presentando Bueno El disco Que se llama Cielo y Mar Que bueno Va a ser Con toda una banda De músicos De gran jerarquía Que bueno Tienen una carrera Interesante Y bueno Tenemos la posibilidad De poder Contar con ellos Y bueno Realmente va a ser Un concierto Muy especial Para nosotros Así que bueno Esperemos estar Compartiendo con toda Nuestra gente Y vibrar Y bueno Compartir Nuevas emociones Que de eso Se trata Hacer música El disco Tiene 10 temas ¿Qué es el show? ¿Los 10 temas Tienen más? El concierto En esta oportunidad Va a tener algunas sorpresas Que es además De versiones En vivo De las canciones Del disco Que difieren O sea No es En la presentación Que tuvimos En el primer concierto Digamos Fue como mostrar La primera cara Del disco Que es prácticamente Tocar las canciones Tal cual Como suena en el disco Y agregar Algún invitado También especial En esta oportunidad Ya vamos a ir Empezar Con nuevos desafíos Que es animarnos A jugar Un poco Con lo que es el vivo Y ya empezar A versionar Y empezar A hacer volar Un poco las canciones Hacia otro lado Hacia donde también Nos lleva a nosotros Y hacia donde nos lleva La gente Claro Porque la canción Evoluciona Digo Exactamente Y uno en vivo Puede jugar Con la misma canción Y jugar con alguna parte Que te gusta cantarla más O con alguna parte Que querés puntualizar De la letra Y también con alguna Parte de la melodía Que da para hacer Algún arreglo especial Claro Y se termina generando Algo maravilloso Que es lo que es lo que tiene Que es lo que tiene la música Poder jugar Y empezar a versionar Las canciones Que bueno Ha pasado en la historia De la música De que una sola canción Tenga mil versiones Un clásico Así que empezar A jugar un poco con eso Y algunos covers De canciones Que a nosotros Nos han marcado Animarnos también A cantar En inglés Que es un idioma Que también sentimos mucho Por artistas De los cuales Nos hemos Nutrido Digamos Influencias Que versionan Bueno Los Beatles Es la banda Que ha marcado A todo aquel Que quizás No cantante Pero a todo aquel Que es músico Que siente Ser músico de corazón Es inevitable No referirse En algo A los Beatles Que han revolucionado La música Después bueno Todo lo que es El pop internacional Este nos ha marcado Desde Michael Jackson Desde bueno A mi me gusta mucho Me gusta mucho U2 por ejemplo La banda australiana No creo No 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 Irlandesa 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 Algo con las estrellitas Tenía que ver Pero bueno Bueno Que papel Pero me gustan Me gustan las canciones No sabía bien Era la procedencia Bueno Y Si Que se yo Podemos nombrar Niles Acá lo estoy viendo Al negro Acá Al Eni También me encanta En vivo Suena espectacular Bueno Los Rolling Stones Mismos también O sea Muchas influencias Dentro de lo que es Algo más cercano A nuestro género Este No sé Mismo lo que está generando Hoy Bublé Que es un Gran cantante De hecho vamos a Bueno Era una sorpresa Pero estamos adelantando Vamos a hacer No dijo nada Una versión Digamos De una canción Que él interpreta Junto a otra Gran cantante Y bueno Nos animamos Un poco a jugar Con esa versión Así que Influencias miles De lo que es Lo latino De lo que es Internacional Pero bueno El concierto Va a tener Matices Fundamentalmente Que es lo que buscamos Que la gente Que nos siga Vaya Y se divierta Pueda cantar Bien Arrabiar Pueda Divertirse Y irse Con grandes emociones También Que bueno Es un poco Lo que busca Lo que buscan Nuestras canciones Y mirá como te lo pregunto ¿Van a haber invitadas? Por supuesto Vamos Acá Bueno Acá nuestra amiga Va a estar siempre Firme para todos lados Muy bien Muy bien Y bueno Se vienen muchas cosas También Que vamos a estar Compartiendo Con ella Bien Buenísimo Vamos a Vamos a tener Algún que otro Inventado especial También Uno que trae vos Especial Que bueno Para darle Un poco el color Que le queremos Dar al concierto Bien Bueno Repetime Día Lugar y fecha Bueno Día sábado 28 de De abril Este sábado próximo 22.30 horas En Betania Que está ubicado En el barrio Almagro Muy cerquita Ahí del shopping Navasto Está en corrientes Al 3.500 En la esquina De Sánchez De Bustamante Perfecto Así que 22.30 Las entradas Pueden conseguirse En Vamos a Tenemos que nombrar La academia de canto De Sebastián Mellino Ya están Bien Disponibles Sí bueno Ambos hemos Nos conocimos en esa academia Hemos pasado Hemos estudiado ahí Un poco Forjamos Empezamos a forjar Lo que Lo que es simple Lo empezamos a construir ahí En esas aulas Así que ahí están disponibles Las entradas Anticipadas Y también Y también va a haber Entradas disponibles El día del concierto Bien Y por qué le pusieron simple Es una pregunta simple No sé Nació Nació del mensaje Que queríamos transmitir Lo que un poco Marcan Nuestras letras Digamos Un mensaje Que no tiene No tiene metáforas Rebuscadas O sea Es bastante directo El mensaje Busca Conmover Y llegar A los sentimientos Y a las emociones De las personas Pero Sin hurgar Con metáforas Extrañas Y no un mensaje Directo Y que cuente Las sensaciones Y lo que Y lo que siente el corazón Claro Quizás llanamente Y poniendo el foco Quizás en melodías Melodías que nos llegan Y que conectamos Y que es lo que nos gusta Cantar Digamos Y tocar también Dando vuelta Un mensaje muy comercial Podríamos decir Es claro Es simple O sea Después Después uno se empieza Obviamente Es inevitable Uno es su primer autocrítico Y empieza a cuestionarse Absolutamente todo Y dice Al final pusimos simple Y somos Los más complicados del mundo Somos No Vuelteros No es lo mismo Que es complicado Nos lo han dicho Incluso Pero bueno Los músicos En general Tenemos una Una locura Bastante particular Que vos ya conocerás Muchas Miles Miles De manias Después charlamos De esos temas Pero bueno Básicamente Simple era la idea Del mensaje Que queríamos transmitir Que la idea Era que pueda llegar Sin obstáculos A las emociones De la gente Buenísimo Bueno Para redondear esto Nada Para cerrar Un tema más en vivo Decinos que Y te agradezco la visita Obviamente A vos también Juliana Acá de Camarógrafa El último en vivo Y ya con esto Cerramos el momento de hoy Bueno Te agradezco mucho a vos Charlie La oportunidad Te vuelvo a saludar Por tu Gracias Por tu cumpleaños Que sean muchos más Y haciendo Dios te odio Haciendo esto ¿Qué? El feliz cumpleaños Es verdad Se lo cantamos ¿Suena esto? Ah dale A ver Mirá que lujo Mirá que lujo Que los cumpleaños Que los cumpleaños Que los cumpleaños Ahí está Bravo Que la gente aplaude Como loca Bueno Último tema en vivo ¿Qué hacemos para que ya la gente diga Ahora los voy a ir a ver? Bueno Vamos a hacer una canción más Vamos a hacer otra baladita Que esta canción Es mía Que bueno Probablemente Pueda ser nuestro próximo Y segundo videoclip Ajá Este es de las De las canciones más Más visitadas En el canal De la web Y bueno Este se llama En mis ojos habla el corazón Sí Tiene una Una letra Ya Tira like Tienen muchos más temas Que estos 10 Digo tienen compuestos ¿Cuántos? Tenemos ya Ya estamos trabajando Ya estamos en la preproducción De un segundo disco Ah muy bueno Este Estamos y bueno Uno a mi me encanta componer Compongo desde Claro Desde chico Así Desde niño casi Hace poquito Hace un ratito Vamos a hacer muchos más detalles Pero bueno Por ahí estábamos Pisando la tercera década Ponele Por ahí Perdón No contó Un pendejo Así que Me encanta componer Y bueno Por suerte En esta etapa Empieza a florar nuevamente La creatividad Y empiezan a surgir Nuevas canciones Así que Esta Tiene algunos Un tiempo ya Pero bueno Quedó Seleccionada para este primer disco Y dice Así Gracias Y te escuchamos Gracias 1995 2012 17 años de Túnel 57 ¿Cómo explicar tu sinceridad? Tu mirada, tu dulce hablar ¿Cómo evitar caer rendido? ¿Cómo evitar caer rendido? Ante esa belleza tan angelical Siento que crece en mi interior Un fuego de amor Un fuego de amor Está en ti ¿Cómo evitar caer rendido? ¿Cómo evitar caer rendido? ¿Cómo evitar caer rendido? Podrás entender que esta pasión que vivo hoy Tiene algo de eso, esto es puro amor En mis ojos habla el corazón ¿Cómo evitar caer rendido? Si estoy loco por poderte besar ¿Cómo no jurar mi fidelidad? Si mi mente en ti solo sabe pensar Siento que crees en mi interior Fuego de amor está en ti Ahogarlo, darle vida Si tú alguna vez sentiste el corazón volar Cruza las estrellas y un frío en la piel Al tener frente a ti tu otra mitad Podrás entender que esta pasión que vivo hoy Tiene algo de eso, esto es puro amor En mis ojos habla el corazón 1995, 2012, 17 años de túnel 57 Y si tú alguna vez sentiste el corazón volar Cruza las estrellas y un frío en la piel Cruza las estrellas y un frío en la piel Al tener frente a ti tu otra mitad Por hacerte leer Por hacerte leer que esta pasión que vivo hoy Tiene algo de eso, esto es puro amor En mis ojos habla el corazón En mis ojos habla el corazón Y si tú alguna vez sentiste el corazón No, 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 no. Oh, 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 oh Oh, 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 oh I want to rock with you Muy pronto I want to rock with you Las 24 horas Una nueva vía de expresión artística Túnel 57 Radio Por www.tunnel57.com.ar No deje que sus cintas de video pasen al olvido Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre 4795-2160 Pasaje a DVD Ediciones, transiciones, sonido, musicalización, menú, compaginación de video y fotografías Consultas al 4795-2160